Hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Para este día jueves, prepárense porque vamos a volver a la normalidad. En relación a las temperaturas casi veraniegas para el centro del país durante esta semana y también parte del norte, con máximas que superaron los 30 grados. Todavía se mantendrán estas temperaturas en el norte argentino, con cielo despejado a parcialmente nublado, pero en todo el centro y parte del sur de la región pampeana ingresará el viento sur y además también se esperan algunas lluvias con tiempo inestable. Para Córdoba, para el centro del país, que vamos a tener cielo mayormente cubierto. Para el centro oeste y parte del sur, con viento también que estará soplando desde el sector sur, descenderán las temperaturas mínimas entre los 9, 10 y 12 grados y máximas desde los 17 hasta los 21. Todo el norte de la provincia de Córdoba todavía va a seguir con calor, viendo un poquito de sol, con cielo parcialmente nublado, se mantienen temperaturas desde los 24 hasta los 30 grados. La noticia es que por ahí no se esperan lluvias. Y si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!